ahora diputado nacional. José Luis, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atenderme. Hola, Pablo, muy buen día, feliz año a todos. Gracias, ¿eh? Igualmente para vos, ¿de descanso o a medias? Mira, a medias. Me tomé una semanita ahí después de que terminó la elección, allá el 14 de noviembre, y no hemos descansado mucho después porque ahora ya estamos trabajando. Si bien el Congreso está cerrado, estamos trabajando ya en los proyectos de leyes que vamos a presentar a partir de que se inaugure el periodo ordinario de sesiones para llevarle soluciones concretas a los problemas concretos de la gente. Un presupuesto equilibrado para bajar la inflación, una reforma de las leyes laborales para que la gente tenga trabajo y el empresario no tenga miedo en contratar, reformas a las leyes de seguridad. Todo esto lo estamos haciendo con el equipo de Avanza Libertad, Carolina Píparo, etcétera. Así que no, no. Una semanita después de la elección y a trabajar enseguida. Nos dio muy mal el índice de diciembre, 3.8. El de enero viene bravo. En definitiva, uno no sabe si realmente estamos trabajando para bajar la inflación o vamos a estar, como dice el presidente, creyendo que estamos en un ritmo descendente cuando hablamos de 3.8, 3.7, 2.9. Números realmente increíbles para el bolsillo de la gente, ¿no? Mira, como yo solo me metí en política para solucionar los problemas concretos de la gente, de laburo de donde yo vengo a los 60 años, yo te voy a hablar siempre igual como político y economista profesional. No hace falta aclarar algo de esto, pero lo aclaro. Te voy a hablar como economista profesional. Aunque insista, no haría falta aclararlo porque la verdad que no me metí para hacer política, sino para usar a la política para cambiar el país por el bien de la gente de laburo. Yo creo, y me pongo el rol de economista profesional, aunque insisto, en mi caso es idéntico el de político al de economista, lamentablemente tengo que decirte, decirles que el año 2022 es un año muy complicado para nosotros. Un año de la inflación, el piso va a ser el año pasado, aún acordando con el Fondo Monetario. Así que a la gente le va a costar lamentablemente llegar a fin de mes, porque este gobierno no tiene el diagnóstico correcto de qué es lo que provoca inflación, no tiene el diagnóstico correcto de qué es lo que tiene que hacer con la deuda. Así como Juntos también es otro verdadero desastre. Cuando lo veo a Santilli, que en lugar de estar preocupado por los problemas de la gente, va a recorrer los 135 municipios pensando en la gobernación del 23. O la leona María Eugenia Vidal dice que quiere ser presidenta cuando la gente la está pasando mal hoy, no en el 23. Así que el año va a ser complicado. Piso, inflación del año pasado, aún acordando con el Fondo. Si no hay acuerdo con el Fondo, podemos llegar hasta 100% de inflación y una crisis. ¡Epa! Si no hay acuerdo con el Fondo, ¿no? Y bueno, ahí yo le ruego al presidente Alberto Fernández que convoque a sesiones extraordinarias urgentes para tratar el acuerdo con el Fondo, porque es bueno que la gente lo sepa. Un acuerdo con el Fondo son cerca de 60, 70 páginas de foro, números y fórmulas que requieren mucho tiempo de analizarlas. No dos días o tres días antes del pago al Fondo de 3.000 millones de dólares de marzo. Que el acuerdo con el Fondo hay que discutirlo en el Congreso porque así lo manda la Constitución, inciso 5 y 7 del artículo 75. Es mandato constitucional que el arreglo de la deuda lo hace el Congreso. ¿Y hoy cómo estamos con...? El presidente urgente tiene que mandar el acuerdo con el Fondo, porque lo mandamos a Cafiero para hacer creer que estamos relativamente bien con Estados Unidos, pero tenemos vínculo con China, con Rusia o apoyamos algunas dictaduras como la de Nicaragua. ¿Ellos tienen en cuenta esto? ¿Cómo estás viendo ese escenario de Estados Unidos para con nosotros? Mira, Estados Unidos puede llegar a empujar políticamente un acuerdo que el staff técnico, que los técnicos del Fondo digan que está ok o que falta alguna puntadita, pero el disparate, el mamarracho del programa económico que hasta ahora ha presentado el gobierno, y eso me consta a mí porque como diputado me tuve que fumar ocho horas de exposición de Guzmán ridícula, sin ningún número consistente, pura zaraza, es difícil, es difícil, es difícil. Yo creo que los viajes de funcionarios argentinos a Rusia y China son por sí, no hay acuerdo con el Fondo, a ver si consiguen financiamiento. Es importante recordar que este año con el Fondo Monetario vencen 20.000 millones de dólares de deuda, y el próximo año, el último del primer mandato de Alberto Fernández, o del mandato de Alberto Fernández, otros 20.000. ¿Y los chinos y los rusos te pueden financiar o no? Algo sí, pero tampoco como en vidrio, viste, no van a financiar a un país con un programa inconsistente, te van a instalar cuatro bases chinas o rusas durante otro medio siglo, como ya pasó con esa base china que está ahí cerca de Vaca Muerta, viste, hemos cedido soberanía por medio siglo con los chinos. Gratis no te va a salir, pero tampoco te van a tirar la plata por la cabeza porque tontos no son. Acá, como tú, como cualquier prestamista, vos le prestás a un tipo, pero te aseguras de que el tipo de alguna manera te la devuelve. Sí, lógico. Nadie regala la plata cuando la presta. Entonces, a nivel de país, que el prestamista se asegure de que vos le repagues y es que armes un programa consistente y que tenga el ahorro fiscal necesario para repagarte la deuda. Eso te lo va a pedir cualquiera, sea China, Rusia, Estados Unidos, los marcianos. José Luis, buen día. Buen día, soy Mariana, contarte ese, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿qué tal? Bien. Mañana, ¿se van a juntar con Guzmán o no? ¿Qué hay de eso? A mí nadie me ha convocado, ¿eh? Pero además creo que la convocatoria iba a ser conjunto, o sea, con la principal oposición, pero a mí nadie me ha convocado como avanza de libertad. Obviamente que apenas me convoquen voy a ir, porque el tema del Fondo Monetario es un tema de todo interés para la gente, para los ciudadanos argentinos, porque acá si no hay acuerdo con el Fondo, vamos a tener una crisis severa. Y si tenemos un mal acuerdo con el Fondo, también. Pero cuidado, ¿eh? No cualquier acuerdo con el Fondo es un acuerdo con el Fondo que nosotros vayamos a apoyar. A mí no es enfrente un acuerdo con el Fondo que significa reducir subsecretaría, burocracia, echar ñoqui, te lo apruebo. Ahora, más impuestos a la gente ni en pedo. La gente no te va a pagar impuestos. ¿Y cuál sería el otro límite? Pregunto, porque el Fondo también pide, entre ajustes fiscales, esto de reducir lo que es la burocracia del Estado, pero también la otra pata sería todo lo que es asistencialismo y subsidios. ¿Con eso también acordarías que se tenga que reducir? Obviamente, obviamente, porque acá lo crítico es bajar el déficit. Si la recaudación viene creciendo al 60%, bueno, nadie tiene por qué bajar el gasto, sino con ahorrar una parte importante de la recaudación que viene creciendo es suficiente. No hace falta bajar el gasto, pero sí que el gasto crezca menos que la recaudación para bajar el déficit. Porque el gobierno se metió en una ratonera acá. Estamos en una ratonera. En realidad el país está en una ratonera. ¿Cuál es la ratonera? Que si no haces crecer al gasto por abajo de la recaudación, vas a un déficit que nadie te lo quiere financiar. Ni acá ni afuera. Nadie te quiere prestar tanta plata como el déficit que planteó Guzmán para el 22. Y si haces crecer al gasto por debajo de la recaudación, va a haber callos que se van a pisar acá, por supuesto. Pero y te lo pregunto en estos términos. Yo te preguntaba reducir subsidios o reducir asistencia. ¿Qué tendría que hacer el gobierno con los sectores que hoy los está subsidiando porque no tienen empleo? O sea, ¿cómo haces eso? Pues ese es el discurso del gobierno. Y los revienta con la inflación porque le das algo y al mes siguiente se lo estás licuando. A ver, reventando con la inflación, estás reventando a todo el mundo mucho más de la clase media para abajo que de la clase media para arriba que tiene algo contra la inflación para protegerse. Pero estás reventando a todos, no solamente al jubilado y al beneficiario de planes. Al laburante que está en negro, que cobra mucho menos salario que el que está en blanco, lo está matando también. O sea, la inflación mata de la clase media para abajo sin igual. Obviamente, cuanto menos tenés, te pega peor todavía, te pega mucho peor todavía. Pero lo que digo es, si va a haber aumento de tarifas y si la recaudación viene creciendo a casi el 60%, vos como presidente ponen los huevos sobre la mesa, cadena nacional y le decís a los beneficiarios de planes y a los jubilados que se jubilaron anticipadamente que no le podés aumentar este año su jubilación, su beneficio de planes, porque ahí está el grueso del gasto público para no hacer demagogia, que no vas a poder aumentarlo al ritmo de la inflación, lo vas a aumentar menos. Esa es la verdad alemonesa, porque si no lo aumentas menos, te vas a un déficit que nadie te lo quiere financiar y eso es un problema también. Y a los empleados públicos también, a los empleados públicos también se lo decís. Esper, Javier Díaz, un saludo, buen día. Ya en campaña algo ha mencionado, pero ahora como diputado quiero preguntarle si tiene alguna idea respecto de modificaciones o no al código penal. El tema de los delincuentes que deberían estar presos si hoy están libres, los jueces que dicen, bueno, me atengo a lo que dice la ley y hay otros que los mantienen detenidos un tiempo prolongado, otros los liberan. Bueno, yo lo dije claramente en las presidenciales del 19 y en los debates del 21 para diputados. Acá hay que aumentar las penas para homicidas, violadores y femicidas. Hay que bajar la idea de imputabilidad a los 14 años. Femicidas ya tiene presión perpetua, ¿eh? Tiene perpetua. ¿Cómo? Femicidas perpetua. Y homicidas 8 a 25. Sí, 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 sí. Más de perpetua me parece que no hay. No sé si pretende otra cosa, está bien, pero... Bueno, si usted me dice tan categóricamente que ya para femicidas la cadena es perpetua, entonces ahí lo que habría que hacer es que dejemos, dejemos de mentirnos y que la perpetua sea perpetua para toda la vida hasta que te morís. No, la chantada de hoy que estás 15 años adentro, te portás bien y a los 20 te largan o empezás con salida transitoria, no. Perpetua es que te morís en la cárcel por haber cometido un femicidio, ¿ok? Las penas son de cumplimiento efectivo, no la chantada de hoy. La última. No sé si viste la encuesta que hizo Management donde la mitad de la gente, más del 55% de los argentinos, cree que su economía este año va a estar peor. Sí, yo coincido con esa sensación de la gente porque la inflación va a ser claramente más alta que el año pasado y la economía de ninguna manera va a crecer 10% en el año pasado. Si crece algo, yo descorcharía champán y te lo firmó hoy. En esa encuesta también, no sé si en esa o en otra, salió también que la mitad de la gente quiere una economía, o los jóvenes, por lo menos todos, quieren una economía mucho más libre. Y sí, si la gente no da más de pagar impuestos, de trámite burocrático, de mafias sindicales, de que una zapatilla te cuesta un ojo de la cara, que no se puede salir del país, que está encerrada por el COVID, la gente no da más. Hay un grito de libertad en general en la gente. Es fenomenal, fenomenal. José, que tengas un buen año. Un abrazo grande y hablamos, ¿eh? Dale. Hasta pronto. José Luis Espert. Por supuesto que siempre clavemos con Espert. Vamos a hablar mucho de economía, pero creo que la mayoría coinciden, Mariana, que el acuerdo con el fondo es imprescindible. Bueno, fíjate que yo le consultaba, es cierto que la...